Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy me llevo una caja de Onix. Y vamos a verla. Me ayudan. Que me llego esta mañana. Me encanta esta tienda porque es rosa de mi color favorito y venden muchas cosas que a mi me gustan. A ver, creo que aquí la puedo y yo. Ya la abri y ahora vamos a ver. Aquí esta la bolsa. Esta pesada. Ok, vamos a sacar cosas. Y voy a empezar con este. Miren. Necesito rositas. Vamos a verlos. A ver aquí. Ya, ya, aquí se abren. Ok, esto lo abrimos otra la tarde. A ver. Ya, ya los pude abrir. Uy, que hermoso. No, no. Miren. Aquí están. Son estos. Son de color morado. Miren. Es chicle. Están buenos. Vamos. Vamos a pasar con la siguiente sorpresa. Esta es una buena. Un conejito libre. A ver. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Vamos a usar. Me encanta. A ver. Lo amo. Vamos a ver que otra cosa hay. Es un pan pink de unicornio. Ahora lo vamos a poner aquí. Mira. Mira. Oh, miren. Me encanta. A ver. Vamos a sacarlo de la bolsa. ¿No es un perreíto mochila? No. No lo puedo caer. Miren. Ah, yo pensé que era una mochila. No, que bonito. Mirenlo. Viene con todo el bolso. Vamos a ver que más hay. Ah, esto es lo último. Miren. Creo que es un trajecito para el perrito. Ay, lo amo. Vean qué lindo. Simpático. No, sí es uno para el perro. A ver. Creo que este se lo pueden usar en Halloween. Sí, miren. Es un trajecito para el perro. Se lo podemos cambiar. La diferencia. Pero un microño. Pero un monstruo. Pero un monstruo. ¡Wow! Me encantaron mis sorpresas. Si quieren una bolsa así, pueden pedir a sus papás que la consigan en Onix en línea. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal. No sé por qué. Amor está libertad. No sé por qué. No sé por qué. So cute.